Hola chicos, bienvenidos otro día más a Dingo's TV. Hoy nos hemos venido a la Dingo's House, especialmente a la oficina, para enseñaros cómo aplicar al Task Time Number. Pues bien, muchos de vosotros ya sabéis de lo que hablo, ya que nuestros estudiantes, cuando os vamos a recoger el aeropuerto, os ayudamos a aplicar al Task Time Number. Pero, para el que no lo sepa, hoy es vuestro momento para aplicar a vuestro Task Time Number. Es muy importante que sepáis qué es el Task Time Number. Pues bien, es el número de identificación tributaria. Es el número que necesitáis para trabajar legalmente aquí en Australia. Muchos de vosotros os preguntáis si es obligatorio obtener este Task Time Number. Pues sí, por supuesto, es el número de identificación que necesitáis para pagar vuestros asuntos fiscales. Por ello, la empresa que te contrate necesitará tu Task Time Number para pagar los impuestos a tu nombre durante el periodo fiscal. También os preguntaréis, ¿cuándo puedo empezar a trabajar con mi Task Time Number? Pues bien, en el momento que terminas la aplicación a tu Task Time Number, recibirás un número de referencia y ya estás listo para trabajar legalmente en Australia. Simplemente tienes que hablarlo con tu jefe y comentarle que tu número de identificación está en camino. Principalmente, uno de los beneficios que tiene el Task Time Number es que el gobierno de Australia semanalmente te va quitando un tanto por ciento. Eso quiere decir que cuando finaliza el año fiscal, entre los meses de junio y octubre, tienes la oportunidad de reclamar ese dinero. Por lo tanto, muchos de nuestros estudiantes lo ven una perfecta forma de ahorro en Australia. ¿Qué documentos necesito para realizar la aplicación a mi Task Time Number? Pues bien, bastaría con tu DNI, tu pasaporte, un correo electrónico y que tengas cuenta bancaria. No es necesario que el banco esté aquí en Australia. Pues bien, chicos, ahora procedemos a hacer la aplicación. Recordad que si eres estudiante de INGOS, no tienes que preocuparte por nada. Nosotros aplicamos por ti. Bueno, chicos, ya estamos aquí y procedemos a aplicar al Task Time Number de uno de nuestros estudiantes. Lo principal que tenéis que hacer es escribir en Google las iniciales ATO, que significan Australian Taxation Office. Indicaremos que necesitamos el Task Time Number y automáticamente el segundo enlace nos llevará a la página del gobierno de Australia en la sección Australian Taxation Office. Nos explicará un poco acerca de nuestro Task Time Number y tres características para aplicar. En este caso somos migrantes permanentes y haremos clic en nuestro segundo enlace. Una vez que estemos dentro, simplemente tendremos que empezar el procedimiento de aplicación a nuestro Task Time Number. Y ya estamos dentro de nuestra aplicación. Aquí deberemos de prestar atención y leer atentamente las condiciones que debemos de tener para aplicar a nuestro Task Time Number. Te indicarán algunas opciones, como por ejemplo, tener una visa permanente válida, entre otras. Le damos a siguiente y nos aparecerá otro tipo de información que debemos de saber para aplicar a nuestro Task Time Number. Volvemos a dar a siguiente y ya comenzamos a rellenar con nuestros documentos. En esta primera pregunta pondréis vuestro pasaporte, en esta segunda pondréis vuestro país de origen y aquí si habéis visitado Australia anteriormente. Le hemos dado a siguiente y ya estamos en el punto número 4. Aquí simplemente tenéis que rellenar vuestro nombre, vuestro apellido, si tenéis otro nombre, vuestra fecha de nacimiento, vuestro género y si tenéis pareja. Le hemos dado a siguiente y ya estamos en el punto número 5. Aquí deberéis de contestar una serie de preguntas acerca de si habéis tenido TCN, ABN o CRN anteriormente. Simplemente le tendréis que poner que no, ya que si estáis aplicando por primera vez, esta sería la respuesta. Le damos a siguiente y ya estamos en el punto número 6. Aquí es muy importante que la dirección que vayáis a poner sea una dirección en la que estéis completamente seguro que en el rango de 28 días vuestra carta podrá llegar a salvo y os podrá avisar de ello, ya que es muy importante que recibáis esa carta con vuestro Task Line Line. Para nuestros estudiantes dingos no tenéis que preocuparos de nada. Como bien sabéis, os hospedáis los primeros días en una de las casas dingos y por ello siempre ponemos la dirección de la oficina. Allí es donde al principio llegarán vuestras cartas y estaremos encantados de dárosla en persona. Pues bien, nos preguntan acerca de si esta será nuestra casa habitual, indicamos que sí y ya le damos a siguiente. Pues bien, ya estamos en el punto número 7, casi acabando. Es muy importante que aquí también prestéis atención, ya que os preguntan acerca de vuestro número de teléfono australiano. Si todavía no lo tienes, te recomiendo que cierres el proceso y en cuanto lo tengas, vuelvas con nosotros. Para nuestros estudiantes dingos, nuevamente no tendréis que preocuparos de nada, ya que como bien sabéis, cuando os recogemos en el aeropuerto, os damos vuestras tarjetas de teléfono totalmente gratuitas para que automáticamente la activéis y tengáis número australiano. Pues bien, ya estamos en el punto número 8. Por eso, aquí deberemos de leer esta pequeña declaración donde estamos afirmando que la información y los documentos que hemos brindado para realizar el task sign number son correctos. Le daremos a submit, ya lo tenemos, transacción completada. Aquí taparemos los datos personales de nuestro estudiante, pero es muy importante que guardéis este número de referencia. Seguramente también os haya llegado a vuestro correo. Se trata de un número de referencia de 13 dígitos, que es muy importante que lo guardéis, ya que en el caso que nos llegue vuestro task sign number en el periodo de 28 días, como bien indica aquí, tendréis la oportunidad de llamar a este número de teléfono, 13 28 61, y una operadora os realizará una serie de preguntas de verificación donde seguramente os pregunte este número de referencia. Y es muy importante que lo tengáis, que hagáis una captura de pantalla antes de cerrar el proceso. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que haya sido de gran ayuda. Si tenéis dudas sobre el task sign number, dejádnoslo aquí en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte. Así que esto es todo. Desde la oficina de Lingos os mandamos un beso muy grande. ¡Gracias!